¡Sol! Para mi gente ha llegado Con un tocarabalí Oye lo que rico suena Mira que chévere Para mi gente ha llegado Con un tocarabalí Oye lo que rico suena Mira que chévere Para mi gente ha llegado Con un tocarabalí Oye lo que rico suena Mira que chévere Está llegado Con un tocarabalí Oye lo que rico suena Mira que chévere Eso Oye lo que rico suena Oye lo que rico suena Lo que rico suena Oye lo que rico suena Oye lo que rico suena Zun, 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 que cante Juanito ya Mira, zun, 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 que cante Juanito Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Por internet me desmitaron Y mira que traigo aquí, tú lo ves Zun, 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 que cante Juanito ya Zun, 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 que cante Juanito La rumba me llama, la rumba me conecta Cuando yo cego me zumba La gente se alegra, se alegra Zun, 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 que cante Juanito ya Zun, 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 que cante Juanito Desde chingo me daba la toma Con el ritmo del tambor Cuando llega con el lema Yo tiro la inspiración de Zun, 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 que cante Juanito ya Zun, 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 que cante Juanito Cuando tiro, cuando tiro mi fregón Les hago de corazón Cantando mi salsa Con mucho sabor, sabor Zun, 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 que cante Juanito ya Zun, 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 que cante Juanito Mira cuando vengo, eh, la gente es ahí Me gusta la rumba buena Y le gusta también Tú lo ves Zun, 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 que cante Juanito 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 ¿Qué es? Zun, 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 que cante Juanito Van a policuant, en bellas Zun, a hocices Gracias.